El contenido de los cómics es irreal y ficticio. La comunidad Fluffy y Fandom jamás estará de acuerdo en lastimar animales reales. Empezamos la historia con la clásica Mooma llevando a sus bebés en su espalda. ¿Qué podría salir mal? Bueno, son Fluffies. Todo podría salir mal. ¿Ven? Una Mooma con muchos bebés Zenfis. ¡Daremos Zenfis! No, bebés no están para Zenfis. Son para Bajos de Amor. ¿Qué es el tonta Mooma? Ahora daremos más Zenfis a bebés. ¡Escree! ¡Moma! ¡Me oden los dositos! ¡No! ¡No llegó! ¡Escree! Matí de cabo de bebé. ¡Escree! ¡Pero de los dositos! ¡No lo gané, popó! ¡No! ¡No se da impida a bebés! ¡Todos son bebés y bebés! ¡Mama! ¡Me ven aquí de los dositos! ¡Ef! 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 Matí da peor de Zenfis a bebé feo! ¡Escree! 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 Tu carne artificial es débil, así que no será problema que te pegue con un tubo. Ustedes no son animales. Son solo juguetes. ¡Bah! ¡Escree! 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 ¡No me haces bebé! ¡Escree! 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 ¡No me sabe bebé! Firulais, deja ese potro Tuviste suerte de que escuché tus gritos F por ti, amiguito Si te dieron en tu fluffa madre Papi, tababa bebé a Muma Necesito vasitos Chir, 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 chir Hermanito tiene dos ositos Mira, si no quieres que tu bebé fallezca Déjamelo curar Muma tiene dos ositos de corazón Bebé Aquí está tu bebé Si, bebé Muma da de bachitos a bebé Pasó uno para ser un buen abuser es Tener paciencia Ya es hora de usar mis herramientas de tortura Continuará Muchas gracias a Víctor Hugo López Rubí Por haber donado y apoyar el canal Espero te haya gustado el doblaje de tu cómic Si, muchas gracias por donar para mis esquetis Y si tu también quieres ver tu trabajo publicado No dudes en mandarlo Se agradecen las donaciones Pero no es necesario del todo Nos vemos pronto Sincronización员 Oswaldo